Hola mis queridos dragones, bienvenidos a una nueva entrega de mi canal de YouTube Arroba La Mondragón Estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en esta gran familia dragona Ya somos más de 700 suscriptores y eso me tiene súper súper feliz Por cierto, no olviden suscribirse, háganlo ya justo ahora, les voy a dar 5 segundos Ya, yo, ya, voy, ya, voy, ya, voy Gracias Les recuerdo también mis redes sociales Arroba La Mondragón en Instagram Arroba La Mondragón en el fanpage de Facebook La Mondragón 92 en Twitter La Mondragón en Snapchat Y por supuesto el canal de YouTube La Mondragón Este video, a pesar de que lo hice con ánimo, no lo hice con el mismo ánimo Con el que regularmente empiezo todos los videos con escándalo, unos gritos, una cosa Porque bueno, el tema que quiero tratar el día de hoy no es tan de chiste Como regularmente suelo abordar los demás temas El video del día de hoy es el producto de inspiración que generó en mí Cheryl Rubio Cheryl hace aproximadamente un mes publicó un video en el que narra la historia de cómo su hermana mayor Al estar involucrada en una relación tóxica fue lamentablemente asesinada Cheryl en el video narra la tragedia que ocurrió en su familia tras el asesinato de su hermana Pero puntualmente ella resalta que la persona que era la pareja de su hermana para el momento Era alguien quien abusaba de drogas Es por eso que la valentía que tuvo Cheryl de exponer su caso Me dio el empujoncito que me faltaba para hacer este video que tenía mucho tiempo Pensando en mi cabeza cómo hacerlo Pero en un punto debo admitir que tenía miedo Principalmente por esa premisa que tenemos siempre de mantenerlo personal Solo para nosotros Pero tomé la decisión de compartir mi experiencia Porque posiblemente esta experiencia más allá de todos los conocimientos O de todo el aprendizaje que me brindó a mí como persona Puede ser algo que comentándolo ayude a muchas otras mujeres U hombres también Están involucrados en una relación con una persona que sea adicta Las adicciones pueden ser el desencadenante de una relación tóxica Que termine en maltrato psicológico o en maltrato físico Que te pueden dejar heridas más allá de los golpes O que pueden generar que los golpes sean la última herida que recibas en tu vida Toda la información la daré desde el respeto a la privacidad de mi vida personal Y por eso también exijo y agradezco respeto de mis seguidores y de mis dragones Con respecto a la información que voy a dar Esta es mi historia Las bebidas alcohólicas son algo que está muy, muy, muy arraigado a la cultura venezolana La gente bebe porque está triste, porque está contenta, porque se graduó, porque raspó Porque se murió alguien, porque nació alguien Beber es parte del día a día del venezolano No quiero generalizar ni decir que todos los venezolanos somos bebedores Pero sí bien es cierto que la bebida es algo que está socialmente muy aceptado Inclusive si tú vas a algún encuentro social y no bebes, te miran como que eres extraño Y es por esto que cuando una persona es alcohólica pasa muy desapercibido Solamente menciono la cultura venezolana porque es la nación donde yo nací Es la cultura en la que yo crecí Y yo no pudiera dar referencia de cualquier otro país si no conozco cómo es esa cultura Mi objetivo con este video es que si tú estás empezando una relación O estás en una relación con una persona que tiene una adicción al alcohol Y digo al alcohol puntualmente porque estas características son muy inherentes a la persona alcohólica Las personas que consumen otro tipo de sustancias tienen características similares pero no iguales a esta Este es claro de dónde estás involucrado Con toda la responsabilidad de que la información que les doy es 100% fehaciente Mi madre es médico toxicólogo especialista en adicciones E irónicamente yo estuve en una relación de más de un año con una persona alcohólica Los tips que yo te voy a dar es para que tus alarmas se prendan Para que todo lo que está ocurriendo lo coloques en perspectiva Y puedas analizar tú sola o solo si esta persona de verdad encaja en el perfil de alguien que es adicto Cuando yo comencé esta relación creo que yo me di cuenta de entrada que él tenía un problema con el alcohol Por esto que les mencioné de que por todo había una excusa para beber Siempre había que beber por algo Pero yo por estar involucrada emocionalmente quise como que hacerme la vista gorda E ignorar lo que todo me estaba gritando que me alejara de ahí Lo primero que prendió mis alarmas fueron los cambios de carácter Una persona que tiene un carácter regular, normal, sea cual sea Y al beber tiene un cambio de carácter completamente drástico de 180 grados Ahí hay algo extraño Si es una persona súper pasiva, súper tranquila Y cuando bebe se alborota, pega gritos, se desnuda O por el contrario si es una persona súper alegre y cuando bebe se pone agresiva Hay algo que está mal ahí Porque un cambio de carácter muy drástico puede ser algo que en un punto se salga de tus manos Y tú ya no lo puedes controlar como su acompañante Estos cambios de carácter puntualmente te van a hacer a ti pensar que parece otra persona No encaja con su normal personalidad El cambio es tan drástico que tú desconoces a tu acompañante Por este cuento de que el alcohol desinhibe Y muchas personas lo hemos experimentado al beber Porque yo tampoco con esto quiero satanizar la bebida Yo bebo, muy poco, pero bebo Nunca he sido de beber Mis amigos siempre me decían que yo era la abuela que me encargaba de cuidar a todo el mundo Pero la bebida nunca ha sido lo mío Siempre he tenido como un rechazo hacia el alcohol Mi padre fue una persona que por el abuso del mismo generó la ruptura del matrimonio entre mi mamá y él Si inclusive yo que le tengo rechazo a eso me involucré en una relación así Imagínense una persona que lo vea completamente normal O sea, menos se le van a prender las alarmas Lo segundo que me llamó a mí la atención fue la imposibilidad de dejar de beber Si va a salir a tomar un café, termina bebiendo Si va a salir a un restaurante, termina comiendo con bebida Si va a entretenerse de cualquier forma, bebe Siempre condiciona sus momentos de relajación, de desestrés, de entretenimiento con la bebida necesariamente Es decir, sin beber no se divierten, sin beber no se relajan, sin beber no son felices Si tú te empiezas a dar cuenta de esto y comienzas como que a Mira, pero no es necesario que bebamos todos los fines de semana O no hay que beber necesariamente jueves, viernes, sábado y domingo Podemos pasar un par de semanas sin beber La persona adicta va a empezar a mantenerte fuera del consumo evidente Pero no va a dejar de consumir ¿Qué significa esto? Que antes o al principio cuando no había tantos problemas por esta situación Tú le decías que no quería salir y bueno, se quedaba en casa hasta tarde contigo Repentinamente te empezó a dejar temprano en casa Se le empezó a quedar el teléfono sin batería No supiste más nunca de él Y empiezan a ocurrir situaciones de engaño, de mentira ¿Por qué? Porque él te está manteniendo fuera del evidente consumo Pero no está dejando de consumir el alcohol Él va a seguir buscando la manera de beber La conducta natural de un adicto que se está escondiendo Y que necesita saciar su necesidad, su abstinencia Y no dejarla en evidencia delante de ti Que ya tú te estás familiarizando con que no es algo muy normal Otro punto que te puede ayudar a confirmar la adicción de alguien Son las lagunas post-ebriedad El blanqueo mental el día siguiente Que no tiene ni idea de qué fue lo que hicieron Qué fue lo que dijeron, dónde estuvieron No se acuerdan de nada Te pudo haber insultado, te pudo haber golpeado No se va a acordar Esas lagunas funcionan para dos cosas Una, cuando se ponen a la defensiva y dicen que estás inventando todo Que es mentira, que él no se acuerda de eso Que si no se acuerda no pasó Y dos, para la manipulación Para decirte que no lo hicieron desde su centro Desde su verdad Desde su verdadero yo Desde su realidad Y que ellos no estaban conscientes Que no estaban claros Que fue un error Estas lagunas también pueden llevar a que la persona Ni siquiera tenga sentimiento de culpa Porque no se acuerda Puntualmente hay algo en lo que yo sentí que caí durante esta relación Y fue como un tiempo cíclico, vicioso, interminable Yo sentía que pasaba toda la faceta de la ebriedad Había un problema Yo ponía las cartas sobre la mesa Los términos que ya dejaban en claro que la relación no funcionaba Se me pedía perdón Los perdón depende de la persona Los tienden a hacer de una manera en la que te manipulan muchísimo Inclusive la persona se pone en el puesto de víctima Y de cómo tú me vas a abandonar en este momento en el que yo estoy mal Te pueden pedir perdón con flores, con rosas, con ramos, con cosas caras Porque están tratando como de llenar un vacío Están tratando como de tapar un hueco con cosas materiales Había como una reivindicación muy corta de un par de semanas Y al par de semanas de yo pensar que la persona no estaba bebiendo Se volvía a caer en el mismo ciclo De la bebida, de la ebriedad, del maltrato físico, del maltrato verbal Quiero hacer un break en esta parte y hablarles puntualmente del maltrato físico y del maltrato verbal Yo quisiera que la gente entendiera y a mí me hubiese gustado que alguien me lo explicara O quizás fue que yo no quise escuchar las voces que habían a mi alrededor El maltrato físico no es solamente cuando te sacan sangre Y la gente tiene que quitarse eso de la cabeza Ese es el último nivel del maltrato físico Pero como todo, se comienza de abajito Lo mismo con el maltrato psicológico, el maltrato verbal No digo que no hayan excepciones Que a la primera borrachera del señor o de la señora Se le haya ocurrido caerte a golpes hasta que te saco sangre Yo creo que en su mayoría es algo que va como creciendo dosificadamente o paulatinamente Un alón de cabello, un empujón, un agarrón Todos esos son maltratos físicos Que a la larga y en la repetición de los mismos Van a incurrir en un golpe, van a incurrir en algo peor La ofensa no tiene que empezar siendo la peor del mundo El peor insulto del universo Puede comenzar siendo una palabra simple Que después puede culminar un insulto o un intercambio de palabras muy peyorativas Quiero que de verdad entiendan que no es necesario llegar al último nivel de la escalera Para decir, ah sí, él me maltrata Ah sí, mira, estoy botando sangre por la nariz Ahora sí me maltrato Pero ya venía halándote por el cabello Y ya venía empujándote Y ya venía dándote manotazos y agarrones En medio de la calle o en privado Y tú, ¿por qué? Ay, porque es un empujoncito No, eso no cuenta Ay, fue una jalaíta de cabello No, eso no cuenta Sí, sí, cuenta Regularmente cuando pasan estas cosas hay negación familiar La familia de la persona no quiere darse cuenta que tiene un problema Y lo más probable es que tú te veas como la loca o como el loco La negación se puede generar por muchísimas cosas Muchísimas Pero hablando de este particular Creo que la negación se daba Porque no había un encaje de la figura Con el estereotipo de alguien alcohólico La sociedad tiene por concepto gráfico El hecho de que una persona borracha necesariamente es un indigente O es alguien que está en medio de la calle Andrajoso, sucio, horrible Eso no es cierto Puede haber una persona que sea ejecutivo Que sea empresario De mucha corbata De mucho vestido Y media panty Y tienen un problema de alcoholismo severo Un problema de alcoholismo patológico No necesariamente una persona alcohólica se vea así Eso es un cliché Eso es un estereotipo Que no es real Si ven a una persona medianamente funcional Que tiene un trabajo O que va a la universidad Y que desempeña una vida que parece normal Pero que de jueves a domingo bebe Y cada vez que bebe pega gritos Y cada vez que pega gritos Pues no pasa nada Porque ahí Él es mala copa La familia no quiere aceptar Que tiene a alguien alcohólico Al lado durmiendo en su casa Tú te vas a ver como la extraña Tú te vas a ver como la loca Que cómo se le ocurre decir Que mi hijo es alcohólico Por favor Porque muchas veces Hacerse la vista gorda Ante un problema Es más simple que afrontarlo Es muy probable Que en algún punto Te sientas en un hueco Te sientas Que no puedes salir de ahí Que no tienes idea Cómo entraste En este ciclo vicioso Te volviste un coadicto Porque eres acompañante Del adicto Y no lo puedes dejar La adicción de la persona Es el alcohol Pero la tuya Es la relación Y no sabes Cómo salir de ahí Puedes estar siendo maltratada Puedes estar siendo humillada Puedes estar siendo ofendida Y no sabes Cómo salir de ahí Creo que el golpe El golpe más fuerte que puede recibir una mujer Es cuando ella misma se da cuenta Que no tiene la capacidad De defenderse a sí misma De quererse a sí misma Que tiene tanto miedo De dar un paso adelante Que prefiere seguir viviendo Una pesadilla Día tras día Nos da miedo Nos da miedo el que dirán Nos da miedo De la reacción de nuestra familia Da pánico avanzar Y por eso decidimos detenernos Absolutamente nada Justifica que te detengas ahí Aunque tengas hijos Aunque tengas familia Es mentira Que estés haciéndole algún tipo de favor A tus hijos Soportando una relación como esta Porque tú no eres feliz Y tus hijos nunca van a ser felices Si tú no lo eres Y si no tienes ningún otro tipo de compromiso Con esta persona Más que el amor Que le puedas brindar Te cuento algo Tú no estás enamorada De la persona ebria Tú estás enamorada De la persona sobria Pero la persona sobria No existe Porque esa persona sobria Siempre va a estar controlada A una abstinencia A la aceptación De una adicción Y a un trabajo diario Que si no se dispone A hacerlo por él mismo Tú no puedes hacer Absolutamente nada Más que quedarte ahí Perdiendo tu vida Perdiendo tu amor propio Perdiendo tu autoestima Y poniendo en peligro Y en riesgo Cada segundo de existencia Que te quede Por el hecho de ser acompañante De alguien Que no quiere salir De su propio hueco Y te está empujando a ti A que lo acompañes En la audición No hay beso del día después No hay regalo del día después No hay caricia del día después Que pueda enmendar el maltrato La humillación La humillación A la que uno se ve sometida Cuando estás con una persona Como esta La decisión la puedes tomar Solamente tú No hay más nadie Que tome esta decisión Por ti Y créeme Créeme No estás sola No quieres hablar con tu familia Busca hablar con un psicólogo Habla con un amigo Pon en conocimiento a alguien Que esté a tu alrededor De lo que te está pasando No te quedes callada Hay leyes que te protegen Hay personas que te quieren Que te van a proteger Nada te puede hacer más daño Que la decisión propia Que estás tomando De mantenerte ahí Poniéndote en riesgo a ti A tu felicidad Y a tu integridad El paso es uno Pero tienes que darlo con firmeza Y con la interesa de saber Mereces mucho más De lo que estás recibiendo En este momento Que tu dignidad no sea perdida Solamente está distraída Hay muchas mariposas Con las alas rotas Pero entre todas Las vamos a reparar Solamente tienes que hablar Tu silencio Te puede costar la vida Espero que este video Lo hayan disfrutado Que lo compartan Y sobre todo Que lo analicen Si no lo quisieron Escuchar de sus familiares De sus amigos Aunque sea lo escuchen de mí Y que entiendan Que si es posible Dar un paso adelante Y que si es posible Continuar tu vida Y que si es posible Conseguir a alguien Que te quiera Que te valore Que te ame Que te respete Pero la primera persona Que tiene que aprender a hacerlo Para así merecerlo Eres tú misma Mi nombre es Carla Mondragón Este es mi canal de YouTube ArrobaLamondragón Fue un gusto para mí Mis queridos dragones Acuérdense de suscribirse Seguirme por todas las redes ArrobaLamondragón Y nos vemos En un próximo videito Los quiero